Jujutsu Kaisen 205, Choque de Grados Especiales La última vez que vimos un enfrentamiento de hechiceros de grado especial, al menos oficialmente porque ya tuvimos un Kashimo vs Hakari, fue en el volumen 0, antes de que iniciara la serie principal. En esa pelea Yuta le ganó a Geto. 205 capítulos después, Gege lo vuelve a hacer, y esta vez los protagonistas son Kenyaku y Yuki. Otra cosa que hace interesante este capítulo, es que al fin podemos ver el poder de Yuki, la última de los grados especiales que faltaba por mostrarse, y no decepciona porque su poder es bastante potente. En el 204 vimos como Kenyaku humilló a Chozo, un híbrido de grado especial bastante fuerte, recordemos que le ganó a Yuki, sin embargo como ya dije, Kenyaku se la pasó por la cara, aunque al final Chozo le causó algunos problemillas, provocando que usara un hechizo diferente a la manipulación de maldiciones, y ese era precisamente el plan de Yuki, saber más de las técnicas de Kenyaku. Obtenida esa información, y con Chozo medio muerto, Yuki aparece. Kenyaku cambia de actitud, porque tiene enfrente a un grado especial, y además no conoce nada sobre su hechizo. Kenyaku invoca la misma maldición que usó contra los militares gringos, es de grado especial y puede eliminar cualquier obstáculo. Un poder conceptual que es superado por Yuki, quien convierte a Garuda a su Chikigami en una pelota de fútbol que patea directo a la maldición. Destrozada la maldición, Yuki se abalance hacia Kenyaku, y en un segundo hace lo que Chozo no hizo en toda su pelea. Golpea a Kenyaku y no solo eso, también le destroza los brazos. Ahora bien, ¿en qué consiste el poder de Yuki? Yuki puede agregarse más a imaginaria a sí misma y a su Chikigami. Eso hace que sus golpes sean mucho más potentes. Además, de alguna forma esa masa parece anular las técnicas conceptuales, como la de la maldición invocada. Afortunadamente, Kenyaku puede utilizar la técnica inversa y cura sus brazos. Luego tenemos un momento de tensión, donde ambos se analizan. Kenyaku llega a la conclusión que no es conveniente usar las maldiciones de alto grado que le quedan, por lo que tendrá que cazar a esa bestia por él mismo. Por el lado de Yuki, su análisis nos deja muchos datos. Yuki sabe que aparte del hechizo que le permite cambiar de cuerpo y la manipulación de maldiciones de Geto, Kenyaku debe tener otra técnica, la que usó contra Chozo y que al parecer está relacionada con la gravedad. Otro dato interesante es que Yuki es segura que las técnicas extraídas con Uzumaki solo pueden usarse una vez. Por eso Kenyaki no ha usado ni usará el poder de Mahito en ella. También revela que no es posible que tenga una gran cantidad de técnicas en Uzumaki, ya que eso fundiría su cerebro. Para tener múltiples hechizos se debe tener un almacenamiento externo como Yuta, que tiene a Rika. El plan de Yuki es hacer que Kenyaku use su dominio, sobrevivir a él y después arrinconarlo cuando esté debilitado. Recordemos que después de utilizar un dominio, el hechicero se debilita por un tiempo. Le pasó a Goyo cuando derrotó a Yogo, y por eso Hanami pudo rescatarlo. Por otro lado, Kenyaku sabe que Yuki tiene dominio, pero si no lo utiliza es porque quizá no esté segura que pueda ganar un choque de territorios. Así que decide expandir el suyo. Detrás de Kenyaku aparecen unas figuras extrañas que forman un círculo. En medio lo que parece ser un árbol negro surge y empieza a crecer. El último panel del manga es Tengen ejecutando una especie de técnica supongo para impedir la expansión de Kenyaku. Así finaliza el capítulo. Ahora vamos con las conclusiones. En general es un buen capítulo. Por fin vemos a Yuki en acción después de años de espera, y hasta ahora no ha decepcionado. El manipular la masa imaginaria convierte a Yuki en una peleadora cuerpo a cuerpo temible. Si no, pregúntenle a los brazos de Kenyaku. Ahora, puede que haya un límite en la masa que puede manipular. La técnica se llama Ira de la estrella. Quizá la masa de una estrella sea el límite. Si lo tiene, de todos modos sigue siendo un poder jodido. Porque no solo mejora el apartado físico, también le permite pasar sobre las técnicas conceptuales. Me pregunto si será capaz de superar el infinito de Goyo. Otra cosa curiosa es que en los altos mandos no hay información sobre su poder. Y para hacer grado especial se supone que los peces gordos tienen que saber cómo funciona su hechizo. Recordemos el caso de Yaga, quien fue considerado para grado especial. Pero nunca le dieron oficialmente el título porque no reveló cómo creó a Panda. Quizá Yuki se saltó todo ese protocolo gracias a su condición de vasija de Tenjen. Sobre Kenyaku se revelan varias cosas interesantes. Puede usar la técnica inversa, lo cual no me parece raro. Ya que hemos visto a hechiceros Tok hacerlo, como Goyo, Yuta y Hakari. Las técnicas extraídas con Uzumaki solo se pueden usar una vez. Kenyaku utilizó la transfiguración ociosa de Majito para modificar el cerebro de algunos jugadores. Así que no puede volverla a usar. Es una especie de nerfeo, pero igual Uzumaki sigue siendo una técnica Tok. Un hechicero no puede tener múltiples hechizos si no tiene un contenedor externo. Esto porque su cerebro podría fundirse. Yuta con su técnica de mimetismo puede guardar más porque usa a Rika como disco duro externo. Kenyaku se supone que tiene tres. La técnica de Ghetto. La técnica para cambiar cuerpo. Y la que usó con Trachoso. Y quizá podría tener una cuarta. Que Yuki siga considerando la técnica de gravedad nos indica que ese poder no fue añadido gracias a Uzumaki. Porque de ser así, ya se hubiera desaparecido del arsenal de Ken. Por lo que es obvio que tiene otra forma de tener múltiples hechizos. Una teoría al respecto es que sean técnicas de sus antiguos cuerpos. O que al igual que Yuta, Kenyaku tenga un disco duro externo donde las guarda. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? Pues como da a entender en la última página, Tenhen de alguna forma intervendrá para ayudar a Yuki. Por cierto, no está claro si el dominio de Kenyaku realmente es suyo o el de Ghetto. Las figuras extrañas parecen maldiciones, así que podría ser de Ghetto. Pero el nombre del dominio está relacionado con el útero. Y como sabemos, Kenyaku también. Por ejemplo, creó los úteros malditos. Y es la madre de Yuki. Por lo que también hay posibilidades que sea su propio dominio. Bueno gente, hasta aquí el video. Dejen sus comentarios. ¿Quién creen que gana esta pelea entre grados especiales? Si eres nuevo no te olvides de suscribirte para más contenido de Jujutsu entre otros animes. Saludos y hasta la próxima.